La Segunda Guerra Mundial ha terminado. En Cuba, los líderes de la mafia de los Estados Unidos se reúnen en Cuba para decidir el futuro de la organización criminal. Estoy complacido de que hayan venido desde tan lejos. Es maravilloso que estemos nuevamente juntos. El cónclave de la Habana simboliza el regreso al poder de Charles Locke y Luciano, el padre del crimen organizado. Tal como lo conocemos hoy. Como capo de Tuticapi quiero decirles que tenemos que atravesar nuestros propios límites. No podemos conformarnos con las ganancias de un solo territorio. Hay que cruzar las fronteras, nuestras propias fronteras. Creo que es el momento de establecernos en Latinoamérica. Ese es nuestro futuro. La mayoría desconoce que una nueva era ha nacido. Y para llevar adelante esta gesta, habrá unos pocos elegidos. Este pequeño grupo cambiará la historia del crimen organizado para siempre. Música 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 ¡Gracias! La primera vez en la historia de la mafia, no es un hombre, sino una mujer, la elegida para continuar la expansión de los negocios de la familia que comenzó Box y Sigel en México. Virginia Heer, la embajadora del crimen organizado. Su mejor arma para cimentar el imperio de la droga y el juego es la seducción. La llaman la reina de la mafia. El fin de la Primera Guerra Mundial obligó a Estados Unidos a redefinir su rol en el mundo y su economía se expande a pasos agigantados. Pero Virginia Heer nace lejos del progreso de los años 20, en la rigidez de una casa rural de Alabama donde la vida diaria sigue inalterada. Durante su niñez, Virginia ve a su padre golpear y abusar de su madre sin piedad. Hasta que una mañana, con solo 7 años, se interpone entre los golpes y lo amenaza de muerte. Tranquila, Virginia. Ya pasó. Ya pasó. A partir de ese momento, Virginia se jura a sí misma nunca ser dominada por un hombre. A la vez que la sociedad se sorprende por la irrupción del jazz, los nuevos automóviles y el cine mudo, Chicago se convierte en el epicentro del progreso. Durante esos años, la ley seca que prohibía el consumo de alcohol en todo el país, había favorecido la creación de bandas criminales en las mayores ciudades de Estados Unidos. Las calles de Chicago estaban dominadas por la mafia italiana de la costa oeste, la familia de Al Capone. Virginia Heer abandona su hogar y se escapa a la gran ciudad decidida a comenzar una nueva vida. Ay, Virginia. Siempre te sale con la tuya. No me llamo. Deme. Lleva esto a la mesa del señor Capone. Virginia, compórtate. Consigue trabajo como mesera en el San Carlo Italian Village, el restaurante favorito de Al Capone y sus socios. 12 a 1 el tuyo, 7 a 1 el tuyo. Me gusta más que el tuyo. 12 a 1. Gano 7 carreras este año. Sani es el que va a ganar. Disculpe, señor Capone. Yo apostaría por Rasti. Es el ganador. ¿Y cómo sabes eso tú? Me gustan los caballos. Me gustas, nena. Ven. Te voy a hacer ganar dinero. Panas, servicio, ¿algo más? Virginia se gana la confianza de Al Capone y comienza a trabajar para el rey de Lampa de Chicago. Está dispuesta a cruzar todos los límites que se interpongan en su camino. Apostemos todo a Rasti. Los primeros años de Virginia Hill, o las actividades que realiza son con la mafia de Chicago, con Al Capone directamente. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bien. ¿Qué nos traes esta noche? Poco tiempo después, Virginia comienza a recibir encargos importantes. Una de sus tareas es llevar dinero de la familia de Al Capone a la familia de Charles, a lo que Luciano, por las ganancias compartidas con el tráfico de alcohol. Descargue, descargue. Adelante. Esa zona la tengo controlada. Señores, nuestra paloma mensajera, Virginia Hill. Virginia. Al otro lado del país, en la costa este, Laki Luciano, Frank Costello y Meyer Nansky eran los hombres más poderosos de la mafia. Buenas noches. Virginia. Lansky, ¿podrías esperar un instante afuera? Sí, claro. No será más de un minuto. Gracias. ¿Quién es esta señorita? Es la chica de Capone. Me han hablado de ella. Se maneja bien con el dinero. Quizá sea lo que buscamos. ¿Podremos confiar en ella? Tiene mi bendición. Bien, llámena. Señorita, por favor. Laki Luciano mide los beneficios de contar con una mujer para los negocios y decide sumarla a la familia. Quiero que dejes a la varo de Capone y trabajes solamente para mí. Nueva York es mejor que Chicago. Debo hablar con ellos. No te preocupes por Capone. Necesitamos mayor protección para los negocios. Podemos confiar en ti. Hay un juez local que necesito que colabore con nosotros. Virginia se muda a Nueva York y forma parte del núcleo duro de la mafia italiana comandada por Luciano. Virginia Hill se consideraba a sí misma como una experta en complacer sexualmente a los hombres. Virginia hermosa. Y principalmente en un enlace entre los hombres del poder y la mafia. Virginia seduce a políticos. Una tarea que desempeña a la perfección. ¿Cómo podremos sabernos? Pronto, alcalde. Pronto. ¿Y quién es? Es el alcalde de Cleveland. ¿Quién es ella? Virginia Hill. Trabaja para Luciano y su gente. Ella es de su círculo íntimo. Ese es sucio, alcalde. Hay que seguirla. Veremos a dónde nos conduce. Edgar Hoover, el implacable director del FBI, amplía el poder de los servicios secretos para desbaratar los focos de corrupción del país. J. Edgar Hoover era casi, se podría decir, un criminal del lado de los buenos. No temía usar el chantaje o la corrupción, pero él creía que estaba usando prácticas corruptas por la causa de un bien mayor. Tras el fin de la ley seca, la familia de Luciano ingresa en los negocios del narcotráfico. Las arcas de la familia crecen en millones de dólares y su poder se despliega en todo el país. Pero la familia está preocupada por controlar a un hombre a cargo de los negocios en Los Ángeles. El encargo viene de la mano de Meyer Lansky. Eso le hace entender a Virginia que el asunto es de gran importancia para la familia. Buxy Siegel se ocupa de algunos asuntos de la familia. Encargado de negocios de la costa oeste. ¿Y sector? Es un buen amigo. Virginia deberá viajar a Los Ángeles para seguir de cerca a Buxy Siegel. Virginia llega a la ciudad con la intención de conquistar el centro del escenario. Sin anunciarse, asiste a una de las tantas fiestas que Buxy Siegel organiza en su casa. ¡Qué hermoso anillo! ¿A ver la piedra? Siegel parece haber salido de una película. Virginia se da cuenta de que Siegel conoce perfectamente el arte de la seducción que ella domina y advierte el peligro. El plan de controlar a Siegel con la presencia de Virginia podría haber funcionado a la perfección si no se hubieran enamorado. Virginia se anima a creer que los sueños se cumplen y se entrega. Con una inversión millonaria de la mafia, Siegel construye el primer hotel casino de Las Vegas y Virginia se ocupa de decorarlo. Juntos han conquistado el mundo. Pero el destino les ha reservado una mala jugada. Virginia recibe un mensaje de la mafia avisándole que debe marcharse de Estados Unidos porque la familia ya no los protegerá. Se corre el rumor de que Siegel ha desviado dinero de la mafia a cuentas personales en Suiza y Virginia habría sido su cómplice. Virginia sabe que en la mafia la traición se paga con la vida. Destrozada porque Siegel no quiere escapar, Virginia se va de la ciudad sola. Virginia se esconde en París dispuesta a comenzar una nueva vida. Pero esta vez ya no es una joven inocente que quiere dejar atrás su pasado. Esta vez el hombre de su vida quedó atrás. En algún lugar de su mente todavía guarda la esperanza de volver a juntarse con Siegel. hasta que encuentran el diario la noticia que tanto temía. esta vez no quiere. Boxy Siegel fue asesinado en su casa de Los Ángeles. La prensa asegura que lo mató la mafia. Envuelta en el miedo y la angustia de volver a estar sola en el mundo, Virginia intenta suicidarse, pero su hora todavía no ha llegado. La mafia tendrá grandes planes para ella. En un hotel de París, Virginia Hill yace inconsciente por una sobredosis de pastillas. Pero cuando un botón es la encuentra en la habitación, todavía está viva. Virginia Hill debe reponerse de la muerte de Boxy Siegel y enfrentar a Lucky Luciano, el capo di Tutti Capi, para que le perdone la vida. Hacía unos meses que Luciano había sido deportado a Italia por el gobierno norteamericano, pero continuaba liderando la familia desde su país natal. Sellando su más profunda herida, Virginia tiene una sola jugada en la mano. Sobreactuar su inocencia. Perdóname. Boxy jamás me habló del dinero. No sabía nada, te lo prometo. Siéntate. Lucky Luciano la considera más útil que prescindible y le ofrece una oportunidad que no podrá rechazar. Escúchame, tienes que entrar a México y terminar lo que Boxy comenzó. Queremos instalar los negocios de la familia en el Caribe. Reconstruye las conexiones con los políticos. La demanda de drogas aumenta en Estados Unidos y la mafia ha encontrado en el norte de México un territorio propicio para producirla. Boxy Siegel fue la punta de lanza y logró controlar el territorio fronterizo. Ahora le toca a Virginia Hill ir más lejos. Debe instalar los negocios en el corazón del país, el Distrito Federal. A sus 32 años, Virginia vuelve del exilio para recuperar su poder. En 1948, México vive la década de mayor estabilidad política desde la revolución. La economía floreciente y la expansión de la industria marcan el comienzo de una época recordada como el milagro mexicano. ¡Virginia! Blumenthalo es un judío neoyorquino que ha hecho negocios con la mafia desde la década del 20. Será una pieza fundamental para los planes de Virginia. Estaba esperando. Costello ya me ha puesto al tanto del objetivo que tienen. Esta es la ciudad perfecta, ya verás. He armado una lista de nombres para que te pongas al tanto de cómo es la élite mexicana. Te van a adorar. El dueño del Hotel Reforma es el presidente Miguel Alemán. Él se lo renta en una cantidad cercana a los 16 mil dólares por mes. Y se convierte durante varios años en un enlace de la mafia con empresarios mexicanos. Cuando llega Virginia Hill, pues él es el responsable de introducirla con el presidente mexicano, con militares, con jefes policíacos que sirven para proteger el tráfico de drogas que están realizando. Siempre me sorprendes, Gloomy. Virginia, te presento el bar Ciros. Voy a dirigir. Y por supuesto, no voy a llevar todos los premios. Quiero actuar en tu película, Orson. Ya te lo dije la semana pasada. El bar Ciros es el centro nocturno más exclusivo de la capital de México. Quiero presentarles a todos a la hermosa señorita Gil. Rita Hayworth, Orson Welles, Keir Douglas se entremezclan con lo más destacado de la sociedad artística mexicana como Agustín Lara, Diego Rivera y Frida Kahlo. ¡Qué guapa! Virginia Hill llega con la consigna por parte de la mafia de organizar fiestas factuosas. Empiezan a invitar a los políticos, a los empresarios, crema y nata de la capital mexicana en esa época. Al desplegar el misterio de su poder y su seducción, Virginia se convierte en la estrella de la noche. Virginia vuelve a sentir el vértigo de comenzar una nueva vida. Mantiene su nombre, pero guarda el secreto de su verdadera identidad. Se hace pasar por la viuda de un millonario de Texas que heredó su fortuna. Nada la hace sentir más poderosa que convertirse en una mujer independiente de todo hombre y con dinero. ¿A qué hora vienen a retirar hoy? Alrededor de las 10. Blumenthal consigue un laboratorio clandestino donde comienzan a procesar la droga. El glamour del bar. La noche y la lujuria se convierten en la base de operaciones perfecta para el despliegue de su poder. Yo ya te lo había dicho. Uno a uno seduce a los hombres que llegan a su reino. Entre sus primeros objetivos está el coronel Carlos Serrano, director federal de seguridad. Carlos C. Serrano es un político de origen veracruzano. Fue el enlace con Blumenthal, fue el enlace con Virginia Hill y se convirtió en el político de más alto nivel que protegió las actividades de la mafia en México, tanto para abrir casinos como para el tráfico de drogas. Con su identidad encubierta, Virginia ha logrado hilar a los hombres como la reina de una telaraña. Pero una noche, alguien se atreve a deslizar un sobre bajo la puerta de su habitación. Es un mensaje anónimo. Le piden dinero a cambio de no revelar los secretos de su pasado y su relación con Vox y Siegel. Pero Virginia no está dispuesta a ser extorsionada. Coronel, soy Virginia. Necesito de su ayuda. Las amenazas no lograron amedrentarla. Por el contrario, la cercanía del riesgo la vigoriza. ¿Lumi, tienes el dinero? Entréguéselo a la mano al coronel. A Virginia ya no le alcanza con ser la mensajera del dinero. Quiere estar a la cabeza de la administración y convertirse en una mujer de negocios. El paso siguiente es hablar con Amezcua. Me ha dicho que ha conseguido su propio avión. Virginia debe asegurar la distribución. Para ello, contacta a un amigo de su juventud, el piloto Luis Torres Amezcua. Ya estamos listos. Vamos. Luis Amezcua era un capitán de la Fuerza Aérea Mexicana. Estuvo asignado a la base aérea de Ensenada, Baja California. El estado fronterizo de México, ¿no? Ahí es donde conoce a Virginia Gil y se convierte en su amante. Y en el enlace de Virginia para pagar sobornos que permitieran el tráfico de drogas a funcionarios y a jefes policíacos. ¿Cómo estás, cariño? Gracias a su buena labor en el ejército, Amezcua obtuvo un permiso especial para poder volar su avión como piloto civil con fines personales. Puede cruzar la frontera sin que nadie lo controle. Se van a estar contactando contigo apenas aterrices en Estados Unidos. Virginia, encontramos... Sí. ...al que está extorsionándote. ¿Cómo? Tranquila. Es un mexicano que conocía a Sigel de la frontera. Le estaba buscando dinero. ¿Ya lo atraparon? No. Esta noche iremos por él. Tengo todo listo. Vamos. ¿Oficial? Adiós. Adiós. Durante los siguientes meses, Amezcua, Serrano, Blumenthal y Virginia conforman la red que abastecerá de drogas a la cosa nuestra americana para distribuirla en todos los Estados Unidos. Las ganancias de los negocios llegan a la cúpula de la familia en Nueva York. A su vez, el FBI comienza a recibir críticas públicas por su endeble persecución a la mafia. Los diarios nos tratan como idiotas. Nos dicen que no sabemos trabajar. Los últimos informes le confirmaron que las operaciones de la mafia en Latinoamérica se han profundizado. Que siempre estamos llegando tarde. Hoover decide aumentar las investigaciones en la frontera. Mientras tanto, en las afueras del Distrito Federal, Virginia acude al llamado del Coronel Serrano. Tienen al hombre que la amenazó. Comprima el Es la primera vez que la vida de un hombre está en sus manos. Virginia Hill se ha vuelto implacable. Hasta el final de sus días, la llamarán la reina de la mafia. Pero a medida que el poder aumenta, los enemigos se multiplican. El imperio de la mafia avanza sobre el territorio latinoamericano, mientras que el FBI intenta detener el creciente narcotráfico que proviene de México. En el Distrito Federal, Virginia se ha vuelto una mujer de negocios temeraria. Junto a Blumenthal, le sacan provecho a la heroína reduciéndola a un 80% en su pureza y logrando un 20% de ganancia adicional. Pero no es posible que no aparezcan. Los mafiosos no desaparecen. Se esconden. Kilos de heroína y opio viajan en aviones privados hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la reina de la mafia tiene un punto débil que pondrá en juego su poder. Los rumores de las majestuosas fiestas que brinda la excéntrica americana traspasan las paredes del Hotel Reforma. Agustín Barrios Gómez. Un novato reportero comienza a frecuentar el Bar Cirrus, ávido de conseguir una buena historia para publicar en su columna del periódico Novedades. Desde la primera noche, queda cautivado por el glamour y el poder que rodean a Virginia. Sin preverlo, la atención del periodista se tornará peligrosa para los planes de la mafia. De improviso, Locke y Luciano le ordena que viaje a Italia. Virginia acude al llamado sin intuir lo que la familia planifica para ella. Locke y Luciano le advierte que si sigue apareciendo en los diarios, el FBI no tardará en encontrarla. Pero no te llame por eso. Cuéntame de México. México ya es nuestro. Tenemos en DF la red de abastecimiento y distribución establecida. La mafia necesita realizar inversiones para blanquear el dinero del narcotráfico. Irónicamente, el Hotel Casino Flamingo, que llevó a Voxy a la ruina, es ahora uno de los negocios más prósperos de la mafia. La Vegas comenzó a ser un éxito. Tenemos que replicar este tipo de negocios en el Caribe. Para eso necesitamos apoyo político. Tenemos a los políticos en nuestro lado. A todos no. Tienes que llegar al presidente. Miguel Alemán asumió la presidencia de México en 1946. Durante su gobierno, las denuncias de corrupción crecen desproporcionadamente. Una de sus más polémicas políticas fue modificar la Ley Federal de Juegos. Estableció que solo se abrirían casinos en el país por decreto presidencial. Virginia utiliza a su amigo Amezcua como intermediario, quien por entonces ya forma parte del Estado Mayor, para invitar al presidente mexicano al CIROS. Buenas noches. Luis Amezcua se convierte en un hombre muy cercano al presidente. Ambos son originarios de Veracruz. Y se convierte en el hombre que la está introduciendo en los círculos del poder también. La señorita Virginia Gil ha venido de Nueva York para ofrecernos unos contactos que ella tiene para aportar en este tiempo. Le aseguro, señor presidente, que la señora Gil es de mi entera confianza. Estoy seguro de ello. Le estaba comentando a los señores del gran crecimiento de la economía de nuestro país. Estamos interesados en promocionar el turismo con la apertura de nuevos casinos y hoteles en nuestras costas. Eso traerá trabajo a la gente y a la vez incrementará el turismo. Queremos que nos vengan a visitar del mundo entero. Créame, señor presidente, que conozco a los impresores perfectos para un proyecto así. Virginia inicia una de las negociaciones más importantes de la mafia norteamericana en México. Como una experta en el arte de la seducción, conoce los ingredientes necesarios para distender una cena de negocios. Le tengo una sorpresa. Y los hombres se entregan a su deleite. Barrios Gómez, el intrépido periodista interesado en las aventuras de Virginia, se empieza a preguntar si ella es quien dice ser. Por México. Y por los buenos negocios. La relación que tiene Miguel Alemán con la mafia es a través de Virginia Gil. Es la mujer que el crimen organizado ha mandado a México para tratar de establecer los casinos en México. A finales de septiembre de 1948, Frank Costello, uno de los más importantes jefes de la mafia, entra de incógnito a México. Costello es el responsable de las operaciones en México. Virginia Gil ya estaba estableciendo esos contactos para que se permitiera abrir de nuevo los casinos. Queremos elegir un puerto para las operaciones. Costello recibe la recomendación de invertir en un nuevo territorio, Acapulco, y consigue la autorización del presidente para construir casinos de la familia que atraigan a hombres y mujeres de todas partes del mundo. No se engalanas esta noche. Gracias. Virginia Gil, reina y anfitriona del Bajo Mundo, se siente intocable. Quien intente detenerla, pagará con su vida. Los esperamos. Seguro. El periodista Agustín Barrios Gómez ha edificado una inmensa red de colaboradores para escribir su columna entre meseros, policías, taxistas y miembros de la alta sociedad. Tiene ojos y oídos en todos los rincones del hotel. Creo que la encontramos. En su última publicación, Barrios Gómez asegura que la extraña millonaria americana está vinculada al mafioso Frank Costello y el presidente de México. Cooper, viaja ahora mismo a México. No te atrevas a volver sin tu presa. Sí, señor. Apresúrate. ¿Sí? Virginia, necesito hablar contigo. Baja. ¿Puedes esperar, Frank? No. El escándalo generado por las crónicas de Barrios Gómez no tarda en llegar a los pasillos del FBI y también a los oídos de la mafia. ¿Lo has leído? Este maldito ABG, este maldito periodista se está entrometiendo en nuestros asuntos. ¿Quién se cree que es? Tenemos que agarrarlo, Frank. Tenemos que darle su merecido. Te estás exponiendo demasiado. El mismo error de Maxi. Sabes bien que esto... a Luciano no le gustará. Ya lo sé. Costello le ordena irse de la capital de México de inmediato. Acapulco. Los hombres de Costello le dan un mensaje claro al intrépido periodista Agustín Barrios Gómez, alias ABG. Y aunque todavía no lo sabe, Virginia comienza a vivir el final de su reinado. Los agentes del FBI han llegado a México. Pero ya no hay rastros de Virginia Hill en el Hotel Reforma. Un empleado del hotel le asegura al FBI que la señora Hill se marchó a Europa. Una vez más, Virginia ha logrado escapar a tiempo, pero será una mujer perseguida hasta sus últimos días. En el Distrito Federal, el agente Cooper no resigna su búsqueda. Sus informantes le dijeron que Virginia se había marchado a Europa, pero no puede volver a Estados Unidos con las manos vacías. Nos costó encontrarte. Firmo con otro nombre. Sabemos que tienes una buena red de información. ¿Te interesaría compartirla? Depende. ¿Qué hay de cierto en que reabrirán el hipódromo de Agua Caliente? Es cierto, lo reabrirán, aunque públicamente lo estén negando por todos lados. Lo reabrirán, es cierto. Esto supondría que el presidente... Entonces, Agustín Barrios Gómez mencionó a Virginia Hill. Virginia Hill se está ocupando de eso. ¿Virginia Hill? Es imposible. Nos han dicho que está en Europa. Pues yo creo que está en Acapulco, en el Hotel Casablanca. ¿Qué? ¿Cooper? Cooper, señor. Todo concuerda con lo que me dijo mi fuente. Ja, ja, ja. Claro. Mrs. Siegel. Ahora entiendo todo. Planean abrir casinos en otro país. Escúcheme, Cooper. Junte a sus hombres y suba de inmediato a Acapulco. Que esta vez no se dé escape. Edgar Hoover necesita una estrategia para que Virginia esté obligada a volver a los Estados Unidos. Comuníqueme con el jefe de la oficina impositiva. El Departamento del Tesoro enviará a un agente a reclamar el impuesto que Virginia debería haber pagado por el dinero que gasta diariamente y dice haber heredado de su difunto marido. El Tesoro de los Estados Unidos le mandan dos fiscales que empiezan a investigar la fortuna que se está gastando en México. En Italia, Loki Luciano y Meyer Lansky leen un reporte confidencial que se ha filtrado a la mafia. En él, se precisa que el FBI prepara una ofensiva contra Virginia. Virginia es inmanejable, siempre lo fue. ¿Y eso a qué le advertimos? Cuando empiezan esas investigaciones, la mafia se entera. ¿En qué piensas? Por lo que deciden sacarla. Habla con Costero. A pesar de que en ese momento ya estaban en los últimos pasos para abrir el casino en México. Vicente, ven. La suerte de la reina de la mafia está echada. Bueno, ven. Virginia Hill se había tendido su propia trampa. Aquello que le permitió escalar en el poder la pondría en una encrucijada. La joven que aprendió a esconder su dolor detrás de una sonrisa no es más que una mujer luchando sola en un mundo de hombres. Llegó el momento de irse, Virginia. Esta aventura ha terminado. Por favor, Frank, con solo pagar se soluciona todo. No esta vez, Virginia. El FBI ha mandado a un agente del tesoro. Tienes cinco minutos. Si te quedas, te obligarán a regresar a los Estados Unidos. Nosotros podemos ayudarte a ir a Europa. Europa. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer para cambiar tu opinión? No, esta decisión no depende de mí. Piénsalo, Virginia. En Europa nadie te encontrará. Cansada de esconderse, Virginia se niega a seguir las órdenes de la familia. ¿Señorita Hill? ¿Sí? Soy el agente Chíver del FBI. Usted está siendo investigada por evasión de impuestos. Queremos ver los libros contables del hotel. ¿De qué demonios está hablando? Acompáñenos, por favor. Señorita Hill, ¿qué dices de las acusaciones que labiritan con la mafia? En Estados Unidos, antes de declarar ante el juez y sintiéndose más libre que nunca, Virginia dice sus últimas palabras. ¡Escuchen! Y escúchenme bien porque estas serán mis últimas palabras. Estoy cansada de su maldita persecución. Deseo de todo corazón no volver a poner mis pies en su llamado mundo libre. Ustedes saben mejor que yo que no les debo nada. Por el contrario, ustedes me lo deben a mí. Y si todavía buscan gangsters, ¿por qué no comienzan desde lo alto de la Casa Blanca hacia abajo? Póngalos en la cárcel. Y este mundo estará mejor. Así que pueden irse al infierno. Ustedes y todo el gobierno de los Estados Unidos. Virginia Hill tuvo que pasar sus últimos años recluida en Europa y abandonada por la familia. Murió en Austria a los 49 años de un aparente suicidio. Aunque todavía hoy se sospecha que fue asesinada por un jefe de la mafia. Soy Meyer. Meyer, ha sucedido. Han condenado a Virginia. ¿Dónde estás? En La Habana. Aquí hace mucho calor. Esperando una cita con Batista. Mientras tanto, Meyer Maskey se ha instalado en Cuba para convertir a la isla en su próxima base de operaciones. Esta vez, los negocios de la familia serán manejados por el cerebro financiero de la mafia. Buenas tardes. El general lo está esperando. Adelante, por favor. Adelante. La mafia ítalo-americana ha decidido establecer su base de operaciones en La Habana. Creo que llegó el momento de cambiar nuestros negocios. ¿Qué tienes en mente? Cuba. Allí podremos administrar nuestros propios casinos y hoteles. Si hacen la revolución, vamos a tener problemas. Estaré atento. Jaime, ¿qué sucede? Hay que buscar otra estrategia. Tenemos alguien que nos puede ayudar. Meyer Lansky cambiará para siempre la historia de los casinos y los juegos de azar. Pero nos está robando, Meyer. Necesitamos un socio cubano y podrías ser tú. A partir de este momento, eres asesor del gobierno. ¡Viva la revolución! Pero la estrategia del cerebro financiero de la mafia deberá enfrentarse a las traiciones de los políticos y a la inminente revolución cubana. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Los líderes de la mafia de los Estados Unidos se reúnen en Cuba para decidir el futuro de la organización criminal. Estoy complacido de que hayan venido desde tan lejos. Es maravilloso que estemos nuevamente juntos. El cónclave de la Habana simboliza el regreso al poder de Charles Lóquil Luciano, el padre del crimen organizado, tal como lo conocemos hoy. Como capo de Tuticapi, quiero decirles que tenemos que atravesar nuestros propios límites. No podemos conformarnos con las ganancias de un solo territorio. Hay que cruzar las fronteras, nuestras propias fronteras. Creo que es el momento de establecernos en Latinoamérica. Ese es nuestro futuro. La mayoría desconoce que una nueva era ha nacido. Salud. Y para llevar adelante esta gesta, habrá unos pocos elegidos. Este pequeño grupo cambiará la historia del crimen organizado para siempre. La historia del crimen organizado 12 años después del cónclave, Mayer Lansky, el cerebro de la mafia, pasa el año nuevo en la Habana. Faltan unas pocas horas para que Cuba cambie para siempre. El hombre que transformó a los gánsters en una organización financiera y convirtió a los vicios en un negocio millonario, nunca mató a nadie con sus propias manos. Lo llaman el Rockefeller de la mafia. Pero Mayer Lansky llegó a los Estados Unidos como un inmigrante pobre de Polonia. Junto a miles de familias judías que escapan de las purgas en Europa, Mayer Lansky abandona su pueblo natal de Polonia y desembarca en el puerto de Nueva York. En las calles conoce al audaz Benjamín Siegel, con quien se iniciará en el bajo mundo de los gánsters. Pero Lansky no se destaca por la violencia física ni por el uso de armas, sino por su mente calculadora. En los años 20, durante la ley seca, los bares clandestinos y los centros de apuestas proliferan en la ciudad. Lansky se hace conocido por su habilidad con las cartas. El mentor de Lansky en el juego es el famoso gánster judío americano Arnold Rothstein, quien inspiró la histórica novela del gran Gatsby. Rothstein le enseña que cada juego de cartas es un duelo y Lansky descubre que un póker de ases golpea más fuerte que el peor puño. Mala noche, señores. Para ustedes. Saluda, amigo. La frialdad ante el dinero lo hará imbatible. Allí, donde los hombres se dejan llevar por la desesperación de la codicia. Pero Lansky es más prudente que su mentor, quien no teme ganarle hasta el último centavo a su adversario. Eso. ¿Se puede apurar, por favor? Vamos. Ah, mejor. No se ponga mal. Es un juego. Salud. Así es. Bueno. No van a echarse atrás ahora que la noche recién comienza. Vamos por otra. Vamos. Vamos. El asesinato de Rothstein lo marcará para toda su vida. Esa noche, Lansky aprende que las apuestas no hay que jugarlas, hay que dirigirlas. En 1928, detrás de la fachada de un local de alquiler de autos, Lansky se asocia con Baxi-Sigil y establece una red de distribución de tráfico de alcohol. Bájala. Al poco tiempo, el joven jefe de la mafia siciliana Charles Lucky Luciano lo suma a la cúpula de la familia y les pide que aseguren la importación de alcohol en las fronteras. Vamos a recibir las embarcaciones de Irlanda y de Cuba y por tierra entraremos por México. Yo puedo encargarme de liberar la ruta de México. Me encargo de Cuba, entonces. Lansky pone los ojos en Cuba, de donde proviene el ron barato de mejor calidad importado desde la isla. Luciano confiaba en Meyer Lansky. Quizás la clave de su éxito era ser un gran negociador porque Meyer administraba las cuentas con exactitud e imponía honestidad. hizo que estas bandas criminales estuvieran satisfechas con lo que hacían y fueran más efectivas permitiéndoles durar más tiempo. Lansky se convierte en el asesor estratégico de Luciano. Una vez alguien describió a Meyer Lansky como el Henry Kissinger de la mafia. Gente como Luciano aportaba el músculo y Meyer Lansky era el cerebro de los gángster que dirigía detrás de la escena. Durante los siguientes diez años Lansky estará detrás de todos los negocios de la mafia. Extorsión, juego, prostitución y tráfico de alcohol. Lleguen las cacas. Las actividades criminales de Lansky y sus socios comienzan a llamar la atención del FBI. Pero el fin de la ley seca modifica radicalmente los intereses de la mafia. Se multiplican los negocios de la prostitución y el tráfico de drogas. Lansky sabe que estas actividades son más riesgosas que el tráfico de alcohol y teme que la familia se vuelva más vulnerable al acecho del FBI. ¿Qué es lo que te preocupa? Hay cosas del negocio que no me están gustando. La prostitución está llamando la atención y el negocio de la droga se ha vuelto peligroso. El FBI está cerca. Creo que llegó el momento de cambiar nuestros negocios. Convence a Luciano de que el futuro de los negocios está en la apertura de casinos que ellos mismos puedan administrar. Tengo una idea. ¿Qué tienes en mente? Tenemos que dejar de ser criminales a los ojos de la gente y crecer como empresarios. Blanquear dinero, Charlie. ¿Qué quieres decir con eso? Cuba. ¿Y por qué Cuba? Allí podremos administrar nuestros propios casinos y hoteles. Fue Meyer Lansky quien pensó que Cuba sería el lugar perfecto para invertir su dinero. Cuba es un país que podemos dominar. Sentían que podían dirigir al presidente y darle algo de dinero para que vuelva a apoderarse del país y ese sería el próximo gran lugar para que invirtieran su dinero. Tenemos a alguien que nos puede ayudar. Fue nuestro colaborador en la ruta del ron. Fulgencio Batista había ascendido a coronel jefe del ejército cubano y Lansky está seguro de que seguirá ascendiendo en la política. Sin embargo el sueño de llegar a la Habana se pospondría repentinamente. En 1936 Luciano es acusado de proxenetismo y sentenciado a 30 años de prisión dejando a la familia acéfala bajo el mando de Lansky y Frank Costello. Sin Luciano los sueños de Lansky de construir su imperio en La Habana se esfumaban. Malas noticias. Luciano está preso. No, no pudimos hacer nada. Estos jueces no nos hicieron caso. No los pudimos convencer. además cayó por una causa que no es excarcelable. Sí, por proxeneta cayó. Lansky dirigirá los negocios de la familia sin estar ajeno a los cambios que se viven durante esos años hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial y el mundo debe acomodarse a un nuevo orden económico. Mientras Europa sucumbe bajo las catástrofes de la guerra Lansky está cada vez más atraído por nuevos negocios en Latinoamérica. El señor Lansky los está esperando. Pero la guerra provocará una nueva vuelta del destino. En 1942, el lugarteniente y capitán de la Marina de Estados Unidos, Charles Haffeden, se reúne con Lansky en la habitación 196 de Lastor Plaza de Manhattan. Haffenden de la sección de B3 de Inteligencia Naval. Él es el agente Chivert del FBI. Gracias por recibirnos. Tomen asiento. ¿Bebemos algo? No, gracias. Estamos de servicio. Gracias. Tenemos una propuesta para hacerle. Los escucho. Sabemos que ustedes controlan gran parte del comercio de los puertos del país y sus fronteras. Nuestros agentes secretos necesitan información para detener la filtración de agentes nazis. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, asustaron al gobierno y pensaron, tenemos que hablar con alguien que controle los diques. La mafia puede proteger los diques, puede proteger tus barcos, pero tienes que hablar con Luciano. Esa información es conseguible, señores. Pero, a cambio, necesitamos algo. Queremos que trasladen a Luciano a una prisión de Nueva York. Gracias a Meyer Lansky, Luciano recuperó su libertad al finalizar la Segunda Guerra Mundial a cambio de sus servicios para el gobierno americano. y además, necesitamos que tengan en cuenta su buena conducta al momento de evaluar una posible liberación condicional. Lo vamos a tener que estudiar y después nos comunicaremos con usted. Buenas noches. Esa noche, la esquicella la operación secreta a Underworld, por la cual decenas de espías nazis fueron capturados. Y durante los siguientes años, Luciano colabora desde la cárcel con los servicios secretos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Luciano es liberado con la condición de no volver a pisar territorio estadounidense. Deportado, partió a su pueblo natal de Sicilia en Italia. Tras la liberación de Luciano, Lansky no pierde más tiempo y viaja a Cuba. Necesita asegurar una base de operaciones en la isla y convocar a Luciano a que vuelva al poder. En Cuba, contrata como chofer a Jaime, un cubano leal que se convertiría en su único hombre de confianza en la isla. Jaime resulta ser un guía perfecto para conocer los casinos de la ciudad y estudiar los posibles negocios en la isla. Las casas de juego cubanas carecen del lujo y el glamour que Lansky proyecta para atraer a los turistas de los Estados Unidos. Tras hospedarse en el legendario hotel nacional, Lansky le informa a Luciano lo que ve. Imagínate, Luciano. Luciano resulta muy interesado en retornar a América. Pero Lansky le pide que espere a su reunión con Batiste para poder asegurar su ingreso al país. Lansky se reúne con Fulgencio Batiste, quien recientemente ha ejercido cuatro años como presidente de Cuba. Mayer necesita asegurar que Luciano pueda ingresar al país. Planea realizar en La Habana un conclave con los máximos jefes de la mafia para definir el futuro de la organización criminal. Luego de varios meses en Sicilia, Luciano recibe un mensaje. Es una postal de Cuba enviada por Mayer Lansky. El mensaje en clave lo invita a reencontrarse con él en el Hotel Nacional de La Habana en vísperas del Año Nuevo. Luciano aterriza en La Habana en diciembre de 1946. Junto a Lansky, Luciano pasó por la aduana sin que nadie lo detuviera. Bienvenido. Bienvenido a La Habana. Todo esto algún día podría ser nuestro. Va a ser, Mayer. Ya estamos aquí. Tranquilo. Los jefes de la cúpula de la mafia ítaloamericana los esperan en el Hotel Nacional de La Habana. Ha llegado el momento de cumplir el sueño que Lansky tuvo años atrás. Sí, se llama Jaime. Con Luciano nuevamente a su lado, Mayer Lansky reúne a los líderes de la mafia ítaloamericana en Cuba para decidir el futuro de la organización criminal. Señores, atención, con ustedes Laki Luciano. Como una convención de hombres de negocios, los jefes mafiosos celebran el regreso de Laki Luciano. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cuba. Hola. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está? Esto es para ti. Bueno, muchas gracias. Gracias. Luciano recibe tributos de cada uno de los jefes de las familias. En total, las donaciones sumaban cerca de 200 mil dólares. May, invirtámoslo en el Hotel Nacional. No te arrepentirás. Este dinero es la mejor manera de evitar que nos persiga el fisco. Esto es maravilloso. Estas palmeras me recuerdan a Miami. Madonna Santa. Madonna Santa. Jamás pensé que iba a volver a ver esto. Un brindis por Luciano. Salud. ¿Momento? Señores, aquí falta alguien. Es cierto, que vengan las señoritas. Para la bienvenida también fueron invitadas las bailarinas de los tres clubes nocturnos más importantes de Cuba. El Tropicana, el Mumak y el San Susi. Todo está preparado para que la mafia se convierta en la mayor organización internacional del crimen en América. ¡Viva Cuba! ¡Salud, señor! Aunque no pasará mucho tiempo hasta que el FBI descubra la presencia de Lucky Luciano en la isla. En 1946, Meyer Lansky reúne en Cuba a los líderes de la mafia italoamericana. La conferencia cubana en 1946 es absolutamente vital para Luciano. Cuando regresa a la acción, básicamente quiere reafirmarse como el hombre más importante. ¡Ven traigo! ¡Con las mujeres encima! ¡Pero por favor! Bueno, señores, sean silencio. Sean muy bienvenidos a Cuba, el país de los puros, el ron, las mujeres bellas y el juego. ¡Salud! ¡Salud! Muy bien dicho. ¡Salud! Lansky ha planificado junto a Luciano cada uno de los temas de los que discutirían. La ampliación de inversiones de la familia en Latinoamérica, la participación en nuevos casinos y hoteles de lujo en el Caribe y el potencial de la base de operaciones en Cuba. Gracias. Bien. Estoy complacido de que hayan venido de tan lejos. Es maravilloso que estemos nuevamente juntos. Gracias. Gracias por su tributo. Como capo de Tutti Capi, quiero decirles que ya no hay límites para lo que podemos hacer. El mundo ha cambiado. No podemos conformarnos con lo que tenemos en nuestro propio territorio. Tenemos que cruzar la frontera. Creo que es momento de invertir en Latinoamérica. Luciano y Lansky dejaron para resolver al final del día el problema del dinero que faltaba en la construcción del Hotel Casino Flamingo. Baxi Siegel había tomado mucho dinero de la mafia y había invertido en la construcción de un casino en Las Vegas, pero había desviado dinero de ellos. Sé que nos ha ayudado a crear nuestro imperio, pero nos está robando, Mayer. Dicen que desvió fondos a Suiza. Eso no está aprobado, Charlie, todavía. Pero si no hacen falta pruebas, hay que deshacerse de Baxi Siegel. Básicamente decían que Siegel debía irse, pero Mayer Lansky había sido su amigo de la infancia. Él decía, no hay nada que podamos hacer al respecto, no hay manera de poder salvarlo, pero Luciano que estaba allí para reafirmarse dijo no. Aunque hayan sido amigos de la infancia, hemos llegado muy lejos. Siegel tiene que irse. Aunque hasta el día de hoy no se sabe quién dio la orden para matarlo, no hubo dudas con respecto a lo que se tenía que hacer. A los pocos días, Siegel fue asesinado en su casa. Lansky lamentó perder a su amigo de la juventud, pero el dinero de la familia no puede faltar. Los negocios son los negocios. En poco tiempo, la presencia de Lucky Luciano en Cuba llega a oídos del FBI que tiene sus propios informantes en la isla. Tengo una mala noticia para darle. ¿Qué pasó ahora? Luciano está en La Habana. ¿Qué dices? El agente Castillo dice que se alojó con otro apellido. Malditos. ¿Qué debemos hacer? Que Castillo se infiltre en su habitación. Bien. Escucharemos qué tiene en sus planes. Edgar J. Hoover comienza a implementar el uso de dispositivos tecnológicos en las investigaciones criminales y da la orden de intervenir los teléfonos de Luciano. Sírvele otro. Enseguida, señor. A ver, deme. Demelo, amigo. Yo lo voy a probar a ver cómo está. Deme. No, esto está horrible, hermano. Prepara otro mejor. Es un asco, en serio. Luciano, Luciano, Luciano. Deberías retirarte. No vengas más al club. Es Cuba, May. No pasa absolutamente nada. J. Edgar Hoover era casi, se podría decir, un criminal del lado de los buenos. Nunca temía usar técnicas que en ese entonces eran ilegales. Él estaba lidiando con personas como Lansky y Luciano, quienes eran astutos estafadores que de alguna manera aprendieron a transgredir la ley. Entonces, él también transgredía la ley usando, por ejemplo, escuchas ilegales. El FBI tendrá que montar una red de colaboradores entre los empleados del Hotel Nacional y miembros de la policía local. Se fuello, bolita. Luciano abusa de la libertad que vuelve a sentir en la isla después de tantos años de reclusión. Tras las fatales consecuencias que tuvo su amigo Sigel por no poder controlar su temperamento, Lansky presiente el peligro de que Luciano siga el mismo rumbo de sus excesos. Vamos, Luciano, vámonos. Charlie. Por favor, Charlie, todos están más que bien en ella. Somos los dueños. Mientras tanto, en las calles de la Habana crece la sensación permanente de decadencia política y moral del gobierno. En las universidades, los estudiantes denuncian la desigualdad y corrupción que se vive en el país. donde nosotros seamos capaces de conducir la liberación. Entre los jóvenes combativos hay un estudiante de abogacía. Fidel Castro comienza a ser conocido en la Universidad de La Habana por sus denuncias contra la corrupción del régimen encabezado por el presidente Prío. Como primer paso para ejecutar su plan, Lansky construye alianzas con empresarios y políticos. Fulgencio Batista, el cubano que le había vendido ron durante la época de la prohibición es su pieza estratégica. Así como Acapulco, Las Vegas, si logramos hacer de La Habana la capital del juego de América. El juego, la prostitución, el entreguismo, el terror sembrado en nuestras tierras, la nación sin porvenir, la nación sin esperanza. Hay inversionistas interesantes. La relación entre Lansky y Batista fue muy estrecha a pesar de que no haya fotos que los retraten juntos. y nunca firmaron documentos en conjunto. Esto traería un crecimiento económico impensado. Necesitamos un socio cubano. ¿Podrías ser tú? Ambos sabían que debían actuar en las sombras, como si su relación fuera casi un mito. Nosotros somos capaces de hacer una nación con libertad, con respeto, con dignidad, con educación, con salud. ¿Qué necesitas para volver al poder? Bueno, dinero para la campaña. Y armas. Lo tendrás. Vamos a tomar un ron. Por aquí. Vamos. Adelante. Lo que nosotros soñamos está en nuestras manos y la revolución lo puede hacer posible. Nuestra nación tiene que ponerse de pie contra la opresión, compañeros. ¡Viva la revolución! ¡Bien, Fidel! ¡Vamos! Frank, soy May. ¿Tienes novedades? Estoy en La Habana. Tengo buenas noticias. Lejos del descontento que se vive en las universidades, Lansky le confirma a Luciano y a Costello que su reunión con Batista fue exitosa. en poco tiempo podrán tener una red política que los proteja. Mientras tanto, Hoover confirma que Luciano se está reuniendo con jefes mafiosos de los Estados Unidos y apura una estrategia para sacarlo del continente. ¿Hablo con el gobierno de Cuba? Así es, Chiver. Hablé con ellos. Le expliqué muy bien que es necesario y peligroso tener tan cerca a Luciano. Le expliqué también que puede ser un problema que instale sus negocios en Cuba y además que quedaríamos como unos estúpidos ante el resto del mundo si permitimos que viva él. ¿Sabe lo que me contestó? Que entró a la Habana con pasaporte italiano y que no tenemos jurisdicción sobre ellos. Ya verán si no tengo jurisdicción. Hablaré hasta con el propio presidente Truman. Ese mismo año el presidente Truman corta el suministro de medicamentos a Cuba. El 29 de marzo de 1947 Luciano es deportado de la isla rumbo a Italia. Pero las decisiones del conclave ya han sido tomadas y Meyer Lansky continúa paso a paso con el plan que habían montado en Cuba. Hablando de negocios tendríamos que abrir dos cuentas en Suiza y depositar el dinero allí. Ten cuidado. La gente de Batista nos responde. Él será presidente y nos asegurará los negocios en Cuba. Quédate tranquilo. Sí, pero no es eso lo que me preocupa. Son los barburos comunistas. Si hacen la revolución vamos a tener problemas. Estaré atento. Lansky viajará a Suiza para abrir dos cuentas bancarias. Una a su nombre y otra a nombre de Batista. El secreto bancario de Suiza les permitiría asegurar sus transacciones sin que nadie los descubra. Ya podrás volver algún día. En 1952 Batista se lanza como candidato a presidente. Pero las encuestas lo colocan en el tercer puesto. Tres meses antes de las elecciones da un golpe de estado. El depuesto presidente Prío huye a Miami. Por la mañana los ciudadanos cubanos se enteraron por la radio que Batista es nuevamente presidente de Cuba. Fidel enciende la radio. Dicen que han tomado el gobierno. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez. La constitución se suspende. Las elecciones se levantan y todos los partidos políticos serán disueltos. Fidel Castro y sus seguidores tendrán que comenzar a reunirse a escondidas. las predicciones de la mafia se cumplen a la perfección. Meyer Lansky convertirá a Cuba en la Monte Carlo de América pero uno de sus mayores aliados lo traicionará. En 1953 Meyer Lansky el cerebro financiero de la mafia destina fuertes sumas de dinero para el desarrollo de nuevos hoteles y casinos en Cuba como su aliado Fulgencio Batista ha llegado al poder la mafia tiene las puertas abiertas del negocio pero las salas de juego cubanas no tienen ningún tipo de regulación. te escucho necesitamos cambiar la reputación de nuestros salones sabemos que eso no es bueno para el negocio si no son de fiar no darán ganancias por eso acabo de firmar un decreto por el cual a partir de este momento eres asesor del gobierno no te vas a arrepentir Batista conociendo a Meyer Lansky que había convertido a Las Vegas en un centro importante para el juego de azar lo nombra su asesor para que legalice el juego y empiece a abrir casinos Lansky compra parte del club Montmartre y emplea su estrategia para renovar los casinos de la isla señores estamos ante el nuevo casino Montmartre de La Habana esos serán sus nuevos uniformes debe cambiar la reputación del juego en La Habana para poder atraer más turistas de los Estados Unidos que traigan grandes cantidades de dinero de ahora en más las reglas cambiarán un poco esto será usado para recoger las fichas Lansky sabe que un casino bien administrado daría mayores ganancias quiero una hilera de mesas allí y los juegos de dados de este lado ordena las mesas de juego según valores de apuestas reubica a los managers y redecora los salones nadie debe sentirse incómodo aquí todos deben disfrutar de estar y querer divertirse el casino debe tener el encanto y la armonía de la perfección debe estar todo impecable les enseña a los crupie cómo mover las manos cómo repartir las cartas y las fichas sin nunca perder el buen porte señoras y señores bienvenidos al nuevo Walmart el gran casino de La Habana a su vez las autoridades del gobierno trabajan arduamente para atraer ciudadanos estadounidenses e incentivar el turismo para usted Lansky Lansky revoluciona la historia de los juegos de azar para siempre en marzo de 1953 se publica una nota en el Saturday Evening Post denunciando los escándalos y las grandes pérdidas de los casinos cubanos San Suzy y Tropicana pero de los casinos que administra la mafia no se menciona ninguna palabra enseguida Batista clausura los casinos que no cumplen con las reglas y estándares que el propio Lansky ha establecido y deporta a los empleados norteamericanos el único casino que queda abierto es el Momag Lansky ha hecho una gran jugada y logra eliminar la competencia finalmente Lansky es el próspero y respetable empresario que siempre quiso ser esto es extraordinario desde el año 1952 la Habana vive un gran crecimiento la mafia compra casinos donde lava millones de dólares y Lansky cada día más poderoso no tiene límites para desplegar su imperio del juego con nosotros vas a ser muy grande saludo ¿has visto Jaime? el neón los brillos la salsa y el sexo se convierten en las marcas de un turismo avasallante y esto es para ti disfrútalo las inversiones norteamericanas en Cuba suben de 142 millones a 952 millones pero ese crecimiento no modifica la vida de los ciudadanos todo el dinero termina en las cuentas privadas y en los bolsillos de políticos y empresarios ¿qué pasa afuera? escúchame no lo sé ve a fijarte las críticas por la desigualdad social se hacen cada vez más fuertes señor Lansky señor Lansky señor ¿qué pasa? el 27 de enero de 1953 Fidel Castro lidera la manifestación de las antorchas esto no está nada bien Lansky tiene las consecuencias que podrían sufrir sus negocios si triunfara una revolución comunista nuestros inversionistas están un poco preocupados por estas revueltas comunistas son jóvenes sin verbes diles que no hay de qué preocuparse este es el mejor momento para hacer dinero y creo que tú ya has cobrado tu parte todo el dinero que manejas es nuestro cubano digo ¿qué estás pidiendo? tiro bueno emparejar el porcentaje 50 y 50 Fulgencio ¿qué dices? no me dejas margen Fulgencio mira Lansky la situación política ha cambiado mucho no te lo estoy sugeriendo ni preguntando es lo que necesito Batista no te olvides ¿quién te puso ahí? Lansky piensa bien en lo que te he dicho y espera una respuesta pronto Batista le está pidiendo a la mafia cada vez más plata decía Meyer Lansky ellos no estuvieron dispuestos a darle más del 10% empezaron a ver que además era un dictador muy odiado por el pueblo cubano y que había un pequeño grupo guerrillero ahí que estaba tratando de derrocarlo si Luciano es así la situación aquí se ha vuelto complicada con una jugada de jaque decide romper la alianza con el dictador cubano y financiar al grupo rebelde llamado Movimiento 26 de Julio liderado por Fidel Castro si pero si no los apoyamos nos quedaremos sin nada está bien inténtalo ok ok lo haré la mafia estará dispuesta a negociar con la guerrilla revolucionaria para preservar su poder Jaime tomaste sobre llévaselo a los barbudos muy bien decidieron que si financiaban al grupo y llegaba al poder se iban a quitar a Batista encima y quería negociar con Castro para que le siguiera permitiendo operar los negocios de esa manera empezaron a meterle cada vez más dinero al Movimiento 26 de Julio ¡Viva la Revolución! Jaime ¿qué están diciendo? ¿qué sucede? la gente quiere que Batista se vaya dicen que los barbudos han bajado de las sierras y están camino a la ciudad el sueño de la mafia en Cuba podría caer en pedazos Lansky deberá encontrar una salida para no hundirse con el dictador el mapa político de la isla está a punto de cambiar el 31 de diciembre de 1958 la élite cubana espera el año nuevo en el Hotel Nacional de la Habana las inversiones han bajado un poco exacto retraído de los festejos Mayer Lansky prevé que la revolución es inminente el poder de Batista está cada vez más amenazado señor presidente debo hablar con usted han entrado a la ciudad debemos retirarnos de inmediato bueno llegó el momento caballeros me voy a retirar los voy a despedir hasta luego buenas noches gracias mientras todos brindan Lansky espera en silencio la nueva era que está por comenzar Jaime le cuenta que los rebeldes han entrado a la ciudad y están dispuestos a confiscar el dinero de los casinos ¿qué sucede? el panorama no es bueno Castro y el Che entraron a la ciudad y vienen hacia acá esa es la situación ¿Batista? Batista acaba de retirarse no se escapó no sé qué quiere hacer usted señor tenemos que aprovechar todo lo que queda de la noche tenemos que juntar lo que podamos y nos vamos ¿ok? vamos sí, sí permiso Lansky se ocupa personalmente de sacar el dinero de la familia del país esa misma noche salen aviones privados de la mafia rumbo a Miami tras el triunfo de la revolución el 5 de enero de 1959 se constituye un nuevo gobierno de transición y Fidel Castro asume como comandante en jefe de las fuerzas armadas para liderar el proceso revolucionario pero Lansky no da todo por perdido a pesar de que todos los empresarios norteamericanos escapan de la isla Lansky decide quedarse a ver cómo se reparten las nuevas cartas sí bueno muy bien confía en que el nuevo gobierno va a necesitar de la ganancia de los casinos y hoteles para sostener la economía del país bien señor el comandante Castro me espera ¿su nombre? Lansky Mayor Lansky aquí está el señor Lansky muy bien correcto el comandante está ocupado no va a poder atender pero dice que los casinos seguirán abiertos el nuevo gobierno decide mantener los casinos abiertos pero demanda el 50% de las ganancias para el estado no va a recibirme mire Lansky aquí las cosas han cambiado está bien está bien dígale al comandante que muchas gracias bueno hasta luego señor Lansky no está dispuesto a negociar ese porcentaje debo irme Jaime las cosas han cambiado de manos y esto no me gusta ¿por qué no vienes conmigo? prefiero quedarme mi lugar está aquí algunos historiadores aseguran que Lansky pudo sacar de la isla 100 millones de dólares y pasó migraciones amparado por una credencial de periodista estadounidense de Associated Press antes de morir a los 80 años la revista de millonarios Forbes lo enlistó como uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos antes de que me olvide antes de partir de Cuba llegó esto para usted Lansky recibe un mensaje de un colombiano que lo invita a conversar sobre un nuevo negocio la ruta de Medellín los tiempos han cambiado pero nuevas oportunidades se avecinan para los embajadores de la mafia creo que llegó el momento de cambiar nuestros negocios ¿qué tienes en mente? Cuba la próxima vez deberán pagar una vuelta dile a Paco que vamos a necesitar entrar más whisky que tequila ¿podremos confiar en ella? me han hablado de ella escúchame queremos instalar los negocios de la familia en el Caribe este lugar es ideal casino agua calma disfruten de la fiesta nos tienes preocupados salió publicada una foto tuya en una fiesta ya lo sé quisiera saber qué opina de aquellos que lo acusan de que está promoviendo el vicio yo sé quién es usted este maldito AVEG este maldito periodista se está entrometiendo en nuestros asuntos intenta no llamar la atención ¿cuándo he llamado la atención Lansky? así que pueden irse al infierno ustedes y todo el gobierno de los Estados Unidos